Escucha mi amor, y Dios salteño mami Si nunca me has querido, si tú ya me olvidaste No me queda más remedio que olvidarte yo también Ha llegado la hora de pagarte con olvido Y tus falsos juramentos de pagarte con dester Yo no te voy a suplicar, y jamás verás llanto en mis ojos Yo sé bien que no es fácil olvidar, pero no verás mi amor nunca en enojo Renuncio a ti, porque al final el tiempo jurará mis penas Si llego el adiós y murió el amor, tengo sangre en las penas Renuncio a ti, porque al final el tiempo jurará mis penas Si llego el adiós y murió el amor, aún tengo sangre en las penas Mira como sufre Leandro Collar No te voy a suplicar, porque al final el tiempo jurará mis penas Si nunca me has querido, si tú ya me olvidaste No me queda más remedio que olvidarte yo también Ha llegado la hora de pagarte con olvido Yo no te voy a suplicar, y jamás verás llanto en mis ojos Yo sé bien que no es fácil olvidar, pero no verás mi amor nunca en enojo Renuncio a ti, porque al final el tiempo jurará mis penas Si llego el adiós y murió el amor, aún tengo sangre en las penas Renuncio a ti, porque al final el tiempo jurará mis penas Si llego el adiós y murió el amor, aún tengo sangre en las penas